¡Suscríbete al canal! 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 matar tifón de algo que en este instante quería sacar ese monstruo que la un expecta y me va a dar el monstruo que no robé ahí estoy jugando el tipo de nuevo no pueden ganar porque me ganó el eslabón de la cadena pero coga ya un aspecto y muerta de nuevo busco vanity que encadeno no importa busco el tifón para el tifón a la seteada y destruir la vanity surface a la ron y todos y ahí tengo la trayecto aquí en este instante mi oponente pudo haberme atacado pudo haber destruido la trayecto pero tenía tres cartas boca abajo y ya vio dos cartas que disminuyan a la mitad de un ataque del monstruo así que prefirió no atacar y aquí ya me desenvuelvo completamente en la cara de mi contrincante gachi gachi trampa burguestoma para reciclar una vanish ahí pum otro exit burguestoma sigo activando yo quiero actuar pica y pero da lo mismo y ahí pierce en damas mando al cementerio pego pego directo y mi oponente en realidad no va a ser nada dos cartas de las que no conoce hasta aquí yo seguí de oro se rindió y eso no va chicos aquí está la de gliss ojalá les guste esto será el nuevo formato de las exhibiciones van a ser comentadas ojalá que les guste chicos y si les gusta revienten el botón de likes ojalá comenten mucho las acuario backstage son una carta que destaco que es necesaria y a la vez innezaria puede jugarla como no la proporción de las cartas burguestoma dependiendo de la utilidad que les des y el extrae grating dragon y coral dragon es la única utilidad así que hasta aquí el vídeo recuerden con de suscribirse de la que al vídeo eso ha sido todo adiós y